Pues mira, desde mi punto de vista, yo creo que sí se debe regular esta normativa de que los ayuntamientos no se endeuden más de la capacidad que tienen. Sin embargo, también es un poco controversial el tema porque también los ayuntamientos no tienen mucha entrada en lo que son las participaciones que le corresponden. Hay veces que se ven en la necesidad de endeudarse para poder sacar más obra porque sin el endeudamiento, pues la obra no es tan fructífera como se quisiera. En la cuestión de esta administración, lo que es el ayuntamiento, manifiestan que se heredó una deuda de 9 millones de pesos, señala la administración pasada. ¿Cuál podría ser la situación como regidor que también conoce las finanzas que hay en este momento en el ayuntamiento? ¿Qué tanto afecta? Pues mira, estas deudas heredadas, independientemente de la administración que sean, porque obviamente María Quirós, que fue la anterior presidente municipal, pues también recibió un ayuntamiento endeudado. Aquí no se trata tanto de ver de qué partido se heredan o no se heredan. Aquí más bien es el tema de que el ayuntamiento siempre está endeudado. Y yo creo que, como te lo repetí anteriormente, siempre se hacen este tipo de prácticas porque no existen recursos suficientes para que una administración pueda trabajar ordadamente con el recurso que le corresponde. Entonces, ¿el PRI podría estar a favor de esta iniciativa que se ha dado la Oaxia Nacional? Yo creo que sí, porque debe de, más que partidos políticos, debe de caber esa situación de que a veces los ayuntamientos llegan pensando que van a hacer muchas cosas el presidente municipal, pero a la hora de que recibe la administración resulta que es más lo que debe que lo que tiene disponible. Entonces, sí sería buena, sí es buena iniciativa. ¡Gracias!